Bienvenidos a este subtil urbano, teniendo bastante tiempo sin subir videos, así que decidimos hacerle un pequeño resumen de lo sucedido en este comienzo de año. Empezamos con Daddy Yankee, el cual está arrasando en visitas con su nueva propuesta con calma. Es un clásico de 1992 de Snow, titulada Informer, adaptada con los nuevos colores de la época y con Daddy Yankee que le agrega un gran impulso. Continuamos con Ozuna, que pese a que empezó con buen ánimo este 2019, con nuevo look y nueva música, se le han puesto las cosas feas. Porque después del brutal asesinato del trapero Kevin Fred, se ha empezado a investigar a Ozuna, porque él había puesto una querella donde acusa a Kevin Fred de extorsión por un video sexual en el que participa Ozuna. El cual salió a la luz pública y no ha sido fácil para el negrito Ojos Claros. Este proceso esperamos que él pueda sobrellevar esto y salir adelante después de esta situación. Continuamos con la pareja del momento, Anuel AA y Karol G. Muchos dicen que es mercadeo, otros los critican, pero la realidad es que han empezado este 2019 con todo. Estrenaron la canción secreto con video, el cual cuenta con más de 100 millones de views. Ahí salió a relucir un tatuaje que Anuel se hizo en la espalda de ellos dos. También anunciaron una gira que están organizando para este año. También Farruko ha dado de qué hablar, ya que estaba organizando un concierto gratis en Puerto Rico y no pudo conseguir los permisos. Este concierto era pautado para el 9 de enero, pero aparentemente Farruko ya pudo regularizar eso y tiene la fecha del 2 de febrero para realizar dicho concierto. También lanzó nuevos temas con video y todo, el cual se titula Nadie, el cual ha tenido una buena aceptación en el público. En las locales tenemos que el Alfa logró una colaboración con Diplo, un tema titulado Tecno Bowl. También tenemos que Santiago Matías y Nelson Javier hicieron las paces a los foques que pidió disculpas y se presentó a la entrevista en Santiago con Nelson Javier. En fin, este enero tuvo full de buena música y muchos conflictos. Esperamos que les haya gustado este pequeño resumen del mes de enero del 2019. Si les gustó este tipo de formato de video, dímelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de todo lo que se mueve en el ambiente urbano. Hasta la próxima.